Yo lo vi cuando entró el barrio, cuando ellos dos entraron al barrio, más y menos, es más, entró ella, mira, es que esa vaina, yo no creo en esos padecitos, yo prefiero tener mi barriguita, ¿cómo no? Yo prefiero tener mi barriguita y seguirme alimentando así, y más y menos, no, 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 vamos a comenzar todo eso. Entonces, miren, yo llevo ya dos años en negocio, miren cómo es la vida y cómo es el negocio para que ustedes, igual hoy en aquel estado, explicando todo eso de que, ay, que unos gana más dinero que otros, que tiene que tener una gente y que no sé qué cosa, aquí realmente no gana más dinero el que lleva más tiempo, gana más dinero el que trabaja más, y ellos trabajaron más que nosotros, por eso les vamos mucho mejor que nosotros. Pero ahí no para la cosa. Resulta que hace, a comienzos de un año, mucho antes, ellos tomaron el liderazgo de decir, vamos a abrir un sistema de entrenamiento, porque también hablan de sistema, de sistema, y muchos de ustedes dicen que es un sistema. El más que nosotros nos entrenamos, entrenamos a la gente para que aprendan del negocio y puedan crecer, podamos crecer más unidos. Resulta que ellos tomaron el liderazgo de la ciudad para decir, vamos a tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas, pero no solo las personas de nuestro grupo, sino las personas de Camilo, las personas de Kenia, las personas de Jennifer y Michael, de Antemar, de todo el mundo. Que todo el mundo pudiéramos incluirnos como una familia y poder todos crecer al mismo tiempo. Y ellos lo hicieron. Ellos tomaron ese liderazgo y dijeron, vamos a hacerlo. Y lo han hecho con una gente que se va, otra que viene, que el barco es casi como que se hunde, pero ellos no, seguimos, seguimos, seguimos. Y para mi, de verdad, es todo un honor hoy, con el de estas dos medallas. Si somos capitanes del trabajo, y créanme, lo vamos a crecer un montón, ahora tenemos, no sé, 50 o 60 personas, pero dentro de un año, depende de cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros comenzamos a trabajar, a traer una persona más, una persona más, una persona más, porque de eso se trata, es el crecimiento de todos. Así crecí yo. Yo comencé sin nadie, así como Camilo estaba diciendo que durmiendo en un cuarto, en unas condiciones bien complicadas, algo muy parecido me pasó a mí. Y resulta que en uno, dos, tres años, todo comenzó a cambiar. Pero obvio, si no quiere trabajo, eso no es fácil. Pero tenemos los mejores capitanes, tenemos un equipo que está dispuesto a dar lo mejor de nosotros, para que de verdad, todos ustedes crezcan. Así que, festejemos, gracias, mazo y cumple, por todo esto que nos vemos en el año. Y ahora, gracias a ustedes, 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 gracias a ustedes. Ustedes son parte importante y son la...